Una cumbre muy particular, dos contra la pobreza. Fue en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, ante una audiencia compuesta por el primer ministro británico Tony Blair, el magnate Bill Gates y un grupo de líderes mundiales. El cantante de U2 volvió a pedir por la pobreza en el mundo, y en especial por África. El mismo reclamo a favor de los países más desfavorecidos, se escuchó de parte de Lula da Silva, el presidente brasileño, el único mandatario de la región, junto con el mexicano Calderón, reclamó al mundo desarrollado que avance en las conversaciones sobre el comercio global para acabar con la pobreza. Es preciso, es preciso que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, sobretudo estos países más importantes, sabe, assuman la responsabilidad de pactar este acuerdo para que nosotros tengamos la conclusión de un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.